Ay, estos son los que trajimos, no, estos los plantaron pero estaban pequeños No trajimos, porque aquí había montonazo dijimos Pero mire como está de amarillo La misma plaga le ha caído, mire Es que Don Julio no viene a ver estos palos Y está muy amarillo Es que es la plaga la que tiene Como aquel día que estaban así le vinieron a aplicar la medicina y supuestamente habían recuperado Siempre queda, y con un poquito que quede, devuelve Pero como que les caen mal los limones y naranjas Lo mejor es que si se le pone una vez, hay que darle un cierto tiempo, unos 5 o 8 días Otra dosis Sabes que es como la vacuna del COVID Exacto Dos dosis Cuasa, tres si es posible Miren ese palo de granada estaba bien bonito Y mire como está ahorita Y será plaga o será el veneno o algo Es que todo está ahorita Como que lo son popos, mira también Pues dice gasa al pincetero Se cayó Se cayó Seguramente van a ir a picar ahorita Así salen ¿Qué es esto? ¿Son popos o algo le ha caído? Porque no sirve esta Si porque tiene retoñito todavía Pero lo mata o no lo mata son popos ¿Y aquel día este? Así como este si es el son popos Después lo van cortando los pedacitos Lástima Porque si da buena granada esta Nunca probamos una de estas Yo si probé una Yo también Es de chernes de oliva Ah también van Para el noche cuando lleguen Los costes se secaron hasta donde yo sé Si ¿Esta no le ha caído la plaga? ¿También si le ha caído? ¿O le va empezando? Ah pero está botado Ah que este es pérsico Este es otro Si es pérsico Si Este está bueno, este lo vamos a llevar No también Estos están buenos Este está bueno 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 Ya lo vamos a la rama Si hacemos una limonada Llega a la casa Eso Estos están buenos Mira que no los han llevado No hay rama que nada Este le puede poner algo para pararlo Para levantarlo Para levantarlo Con una estaca Ajá Este no tiene que pararlo todo con esto Tiene que levantarlo en una cierta parte Nada más Por eso Y estas son nuevas Después de limpiarlo No producen Este es el que no produce nada Solo se está acabando la energía Ah Por eso te volaron O sea que son como armando Que no cuajan No producen nada No producen nada La energía le está quitando a él Ajá Yo pensé que le quitaban la energía A las personas Fíjese que con el tiempo Si a estas ramas se le llegan a secar Esto le va a servir para que la desfrute Yo si Les digo porque Un pan de limón que tenía de ese indio Se me estiró al suelo Siba como esta Pero estirado por completo Entonces lo que hice fue Que le corté las ramas grandes Que están en el suelo Y esa es el que está ahí Ajá Ahí hay una limonera de esos Ahí hay una limonera de esos Es cierto Bajan al montón Porque no hicieron aquí Le gusta Porque no hemos conseguido palos ¿Hala? Café en que se da Estaba diciendo que no se donde había De la niña Alicia Ajá Hay una saja que hay Ahí en el puerto Ahí hay un puerto Ahí hay un puerto Porque se ve más vela Si Jajajajajaj Es cierto Hablando de café También la sirena da café Vamos a buscarla A los puertos Ahorita Ahorita El palito está bonito Pero otra vez ¿Ese? ¿Pero llegan a crecer O no llegan a crecer? La vez pasada está vacío Pero todos los malos Pues sí, es lo malo Ahí vieron a un cipote Que llevaba la bolsada Ey, pero no dijimos Que ya que iban creciendo Los árboles Íbamos a niñar a darle Todos esos pues Hay que darle Esto sí No, esto sí No, eso le gusta ¿Qué me dijo? Este Con Roberto Había salgado árboles Es muy gracioso Porque se le antojó De ver así como Ajá, ajá Dice que este Ese árbol Todo el árbol Que está arriba De esto Él es el que Está consumiendo Acumula la plaga Ah, y luego le caen Y caen Y caen De la fruta Esto es el que Pero esto Si Cholo Si sería No, esto sí 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 No, pero mire Que hermosura de árboles En invierno Mira allá Como es bonito también Eso sí Eso Esos que no sirven de nada Ajá, lo más bonito Si, eso sí Sería una ¿Cuál? Ah, aquel de grande Altego Ese de ahí es Willy Wiste Willy Wiste Nunca había escuchado eso Yo No hay mucho árbol de ese aquí No hay mucho árbol de ese No hay mucho árbol de ese No, salvo el caso ¿Qué es Willy Wiste? Sí, porque el Wiste era Willy Wiste Ese se queda definitivamente va Sí, es que ese Ese no es de estos carlos Willy Wiste Ah no, los morros No, tampoco Miren este morro Lo hemos protegido Lo más que se ha podido Miren cómo ha quedado ahí Hasta Redondel No, no, no Yo siempre le dije a Chuya El morro no lo voy a tocar Siempre dejarlo ¿Y qué es Willy Wiste? Es duro, por eso le dicen así Solo rebotan Solo rebotan Y aquí quiebran las hachas Ya le van a poner a motosierra A ver A ver A ver A ver Esta es la mentalidad de Chuva Tiene ahí Como que fueran hermanos Como que fueran hermanos La otra cosa es que con la máquina arrancadita No son hermanos Ajá Hay que traer también tamarindo Y huele a todo esto No, a los de iguanos hay que huele a todo esto No, a los de iguanos hay que huele a todo esto ¿Ya quiere ver? Tamarindo Pero es que se siente re seco por dentro Por esto es que no lo agarre yo Porque no se siente así como el limón indio Que siente los jugositos Este es que, este Ah La cascara gruesa Este no Este no No, este Este es que 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 Este si se siente un poquito jugosito de acá Tiene cascadas Tiene piscinas Tiene cruzales Todo tiene Todo de aquí Hola Ese El único Osea que De haberse muerto Murieron quizás como unos diez árboles por lo menos Más Pero por falta de cuido Fíjese Por falta de cuido ha sido todo eso que murieron Por falta de cuido ha sido todo eso que murieron Si miren Esa compañía que tienen mata de 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 del Oroco, y aquí botadas más deben de estar botadas. No, sí. Tiene que estar la programadita de... Después de cuando veníamos a limpiar todo esto, se miraba bien el vestido, bien, bien, si no se limpiaba allá. Yo le dije la vez pasada a la cama que traíamos la guaraña, y me dijo que no quisieron mandar... ¿Lo chapear, vos? Supuestamente. ¿A veneno le tiraron? ¿A veneno le tiraron? ¿A veneno le tiraron? Veneno le vinieron a tirar, y yo le dije a Chuy, manda un día a todos los que están trabajando en el campo, que chapeen ahí. No le dije a tirar veneno. Chaplin. Chaplin. Chaplin, y después de poder. ¡A los indios! 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 No, pero chapeen, eh, sí. Chapeen, eh. ¿Y tú estás diciendo la manga de abajo? Chapear. ¿Se acuerdan cuando fuimos a comprar estos árboles? Porque todos los que fuimos con todos. ¿Quién es este limón? ¿Casi? 50, 25, ¿qué? Yo le dije a la señora que a estos árboles no se le podía tirar químicos, porque ellos son diferentes al clima de aquí. Ajá. A un palo que te nazca aquí de naranja. ¿Ese acostumbra? Ese acostumbra a que le esté llegando de toda clase. Hasta incluso al agua del pechorro. Sí. Que lleva lejillas. Claro. Pero no, el agua de ellos era diferente y se dan cuenta. Era bien un cuido enorme. Sí, sí, sí. Pero son finos. Sí, son finoles. Sí, son finoles. Pero cuando le damos a mi, oye, que esos aguacates son los que no conocían. Los trajimos por eso. Sí, sí, sí. Pero aquí le van a dar unos así. Jajajaja. Ni llevando a ellos. 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 Ah, pero. Que sincera. Si, hasta el muro aquel. Aquí donde quería hacer una cancha yo, mire. De, de, de sintética. Aquí, ve. Aquí, aquí no quería hacer la cancha yo de, de, de sintética. Aquí, ve. Porque está a la orilla de la calle. Aquí se puede poner el carrito vendedor que yo a la vez. Y, aquí se puede poner un carrito de esos vendedores. ¿Y quién va a estar? ¿Y quién lo va a atender a ellos? ¿Quién lo va a atender? Ajá, como un parque. ¿Quién lo va a atender? 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 Porque en esa parte de aquí sí queda cabalito una cancha sintética. Y la chica lo va a atender. Y queda en medio del carcerillo cabal. Y si se puede lo del carrito porque prácticamente en las tardes que no has puesto. Es que vienen y salen. Pero vos va a hacer un chalet de lámina y vos vas a venir a vender. Ajá. A mí se me le gustó mi bebé. Es que ya no me da el carrito. ¿Quién lo va a atender? No, yo quiero comer. O sea, haga la muestra. ¿Quién lo quiere comprar? Quedaría bonito. Sí, no, pero eso es bastante inversión. Hay que hacer un muro. Hay que rellenar. Ajá. Nivelarlo. Nivelarlo. Solo imagina este lado. Sí, sí. No, es que yo lo veo, va. Pero, 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 lo que falta es... Un chilo a los atebanos. Pero lo que falta es aquello, ajá. Y aquí, miren, aquí. Yo veo la cancha ya, va. Y veo los columpios acá. Ajá. Para que los niños vengan con la familia. Un carrito. Un carrito porque quiero hacer parqueo. La naga que dura por la Colombia la ley. Ajá. Ya empezó a rotamiento. Fuera de las limones para las nalgas. Nunca hicimos el capiruche que dijimos que vamos a hacer con los morros. Ajá, siempre decimos que lo vamos a hacer, nunca lo hacemos. Sí, aquí va a haber un trompo coyote y un capiruche y nunca lo hizo. Un morro tenía en la casa allá. Ajá. Igual que Nano dijo siempre que se fue y nunca lo hizo. Pero que hay que hacer el video haciendo el trompo coyote. Ajá. Sí. Sí. Pero nos ha caído, miren, todavía. Sí. Salió bueno. Sí, sí, es vivo. Sí, por eso. Pero como no vendimos sandías este año, no sirvió nada. Hola. Vamos, mira, se llama. Ah, yo creo que ya acabo la distorsión. Sí. Sí. Vamos a... ¿Cuál? ¿Cual? ¿Crees que está grande? ¿Dónde está grande? ¿Dónde vamos a ir? Vamos a ir por acá. Por arriba. Las que pasan en la cascada. El abuelo de Laura ahí se une. Y luego bajamos a pasar por allá. Vamos, vamos, vamos. Vamos aventurando. Pues sí, andamos, andamos bajo la lluvia caminando. ¡Máchele! ¡Stop! 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 ¡Nos! ¡Nos! ¡Suscríbete! ¡Carro! ¡Carro, carro, carro! ¡Carro, carro, carro! ¡Bip, pip, pipí! ¡Ay, qué buena! ¡Bala! ¡Se lo iba a echar! ¡Hule, hule, hule! ¡Hule, hule! ¡Hule, hule! ¡Hule, hule! ¡Hule, hule! Si nos quitan, los hechos. ¡Bien, nano, lo vi! ¡Ya que disfrutas de conmigo! ¡Es la gente que nos quiere a nosotros, por lo visto! ¡Ajá! ¡A mí me hace que no le guste esa perra! ¡Nah! ¡Por lo visto de allá arriba! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡No le gustamos nosotros eso! ¡Ajá! ¡Ajá!